Saludos hermanos estudiantes, tal como lo dije esta clase es totalmente práctica y vamos a construir nuestra primera aplicación. Esta clase es un poco compleja por lo que les pido que pongamos la debida atención a cada uno de los aspectos que se hagan en el video y no nos saltemos ningún paso, ya que son varias etapas las que vamos a pasar para tener nuestra aplicación, nuestra primera aplicación totalmente funcional. También mencionar que para facilidad de ustedes, todo el video se ha diseñado para hacerse en un Android y no necesitamos nada más ni computadora, aunque si tuviéramos una computadora el proceso es mucho más sencillo. Dentro de los últimos aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo de apps, están los siguientes elementos que aún nos faltaban. En primer lugar, hacer un diseño, un diseño atractivo, agradable, que responda a los requerimientos del cliente y a los servicios. Nosotros tenemos que ver una aplicación como una herramienta que va a solucionar un problema para el usuario moderno. Si este quiere algún servicio profesional, restaurante, servicios varios, lo que sea, nosotros tenemos que tratar de solucionar ese problema a través de nuestra aplicación y eso se va a cumplir en cuanto el diseño también sea agradable. Luego tenemos la comprensión, si nuestra aplicación va a formar parte de un proyecto o va a empezar totalmente desde cero, cómo la vamos a construir, el alcance, si va a ser global o a nivel local, el tipo, si va a ser una aplicación privada o abierta a todo público. Y también el control operacional depende de si se va a servir para empresas, para instituciones, para qué organismo va a ir desarrollado. Luego tenemos los beneficios económicos en función del tipo de aplicación que nosotros queramos construir. Las más populares son los videojuegos, fotografía, luego tenemos correo electrónico, servicios de mensajería instantánea, redes sociales y música. Acaba de destacar que en todas las tiendas de aplicaciones, ya sea iOS y Android, que son los competidores principales en el mercado, siempre las aplicaciones que están en top número uno son los videojuegos, después de las redes sociales. Entonces tenemos que hacer un estudio de mercado para ver qué aplicación nos conviene más haciendo un análisis de las descargas de los top número uno en las diferentes tiendas de aplicaciones de las diferentes plataformas. Luego, cuando tengamos nuestra idea bien desarrollada, un mapa mental como el siguiente nos ayuda a organizar de mejor manera qué va a llevar a nuestra aplicación de forma jerárquica. Lo tenemos que ordenar siempre de mayor a menor importancia. Aquí tenemos los dos competidores principales dentro del mercado de aplicaciones. Por un lado tenemos iOS y por el otro lado tenemos Android. Aquí quiero mencionar algo bien importante, que las aplicaciones pueden ser de tres tipos diferentes y eso sí, anótelo por ahí porque es algo importante. Pueden ser aplicaciones nativas dentro de iOS, aplicaciones nativas dentro de Android y aplicaciones web que sirven para todos los dispositivos. Las aplicaciones nativas significa que utilizan la plataforma y el lenguaje de programación del sistema operativo para el que fue desarrollado. Por ejemplo, iOS utiliza Objective-C y utiliza un app con un lenguaje que se llama Suite y lo vemos en pantalla y aparecen los iconos y Android utiliza Java y Android Studio y también utiliza su propio lenguaje de programación. Estas son aplicaciones nativas porque son hechas desde el mismo sistema operativo y con herramientas que ellos dan. Pero una de las desventajas es que nosotros tenemos que conocer un lenguaje de programación exclusivo. El tercer tipo se llama una web app. Una web app, la ventaja es que utilizamos un solo lenguaje de programación para todas las plataformas habidas y por haber. Y es como incorporar una página web y encapsularla dentro de una aplicación. Por lo tanto, no necesitamos un desarrollo específico para cada plataforma, sino que uno solo es estandarizado. Y ahí tenemos que utilizar principalmente HTML y CSS. Y aquí vemos que ya no necesitamos utilizar cada uno de los lenguajes de programación de cada una de las plataformas, sino que las web apps, un solo lenguaje multiplataforma. Una de las desventajas de las web apps sería entonces que no hace uso de todos los sensores del teléfono, porque estamos hablando de un lenguaje que tiene limitantes. En cambio, los lenguajes propios de cada plataforma sí explota al máximo el teléfono. Aunque las web apps utilizan plugins que cada vez utilizan mejor todos los sensores de nuestro teléfono, pero hace un poco más lenta la experiencia de usuario. Apps que vamos a utilizar para nuestra práctica, nos vamos a la Play Store y vamos a descargar dos aplicaciones. Aquí tengo los dos programas ya instalados. Ahora me voy rápidamente a la habla virtual y vamos a ir a nuestra clase, curso de apps. Vamos a buscar en el periodo 3, el tema 5, mi primera app web. Luego ahí vamos a ver un enlace, lo vamos a descargar. Es un archivo zip. Y le damos abrir. Se abrirá con Winrar. Lo que vamos a hacer ahorita, le damos donde dice Arriba un nivel. Lo que vamos a hacer ahorita es a descomprimir el archivo que descargamos del habla virtual. Que está comprimido significa que está todo empaquetado en un solo archivo. Lo vamos a seleccionar y en la parte superior le vamos a dar en esta flecha. Y le vamos a dar Aceptar. Y ahí ya lo descomprimimos. Vamos a dar donde dice Arriba un nivel. Y vamos a ver que tenemos la carpeta original y la carpeta descomprimida. Donde están todos los archivos ya individuales. Vamos a borrar la que descargamos. La que aparece con los libritos y en el basurero y le damos en Sí. Solo nos tiene que quedar la carpeta que descomprimimos. Ahora vamos a entrar al editor HTML. Pulsamos y nos va a aparecer un código de ejemplo. Lo vamos a ignorar y le vamos a dar arriba en los tres puntitos. Y en Open. Luego vamos a buscar la descarga donde dice Download. Vamos a entrar. Entramos a la carpeta. Y vamos a abrir el archivo que dice Index.html. Ok. Luego se abrirá el archivo y nos aparecerá un título para mi aplicación. Y le ponemos el nombre que nosotros querramos. Si han recibido CHL, sabemos que es una aplicación web. Que se organiza por etiquetas. HTML tenemos el GED. Dentro del GED que nos comparamos en analogía al cuerpo humano, cabeza y cuerpo. Tenemos el título en la cabeza. Y en el cuerpo tenemos el contenido de lo que va a llevar nuestra aplicación. Todas las órdenes en HTML se escriben en medio de estas etiquetas. Esta es una etiqueta de apertura. Y esta es una etiqueta de cierre. Y en medio de esas van las órdenes. Vamos a personalizar un poco el texto. Dentro de Body vamos a insertar un espacio. Y vamos a poner VG Color. Que significa en inglés VG Background Color. O sea, color de fondo. Es igual. Abro comillas. Red. Y le damos clic en el botón Play. En la parte superior. Y ahí podemos ir viendo los cambios. Aquí solo basta cambiar el color. Podemos poner cualquier otro color en inglés. Y la página se nos va a poner con el fondo de ese color. Ahora vamos a hacer otra modificación. La etiqueta H1 me sirve para poder poner un texto de encabezado. Vamos a buscar la etiqueta de apertura. Y vamos a escribir H1. Y al final, donde queremos que se termine la afectación de ese texto. Ponemos otra vez etiqueta de cierre. Pero acá tiene que decir H1 también. Le damos en Play. Y vemos que el texto se hace más grande. Luego vamos a agregar acá un autor. Y le damos Play. Pero queremos que el texto se vea un poco más separado. Entonces, donde dice App, al final de App, vamos a insertar una etiqueta. Y vamos a poner un comando que es P. Este comando lo que hace es separarme el texto en varios párrafos. Veamos. Ahí me dio el espacio. Voy a insertar una etiqueta para poder poner una imagen. Aquí ya me da la opción donde dice IMG. Es la inicial de Image en inglés. Doy clic a ese botoncito. Y donde van las comillas, ahí tengo que poner la dirección de la imagen. Y buscamos un logo que queremos que vaya en nuestra aplicación. Vamos a utilizar este solo de ejemplo. Damos un toque sostenido y abrir imagen en una nueva pestaña. Luego buscamos la imagen en una nueva pestaña que se abrió. Y lo que hacemos es copiar el link. Solo le damos en esta opción y el link ya se copió. Vamos a nuestra página web y en medio de esas comillas. Le damos en pegar. Y ahí está. Le damos en el botón play para ver el resultado. Y ya está la imagen en nuestra aplicación. Si le queremos bajar tamaño, después de las comillas. Podemos poner un espacio. Un espacio y ponemos la palabra en inglés. Wids. Que es como anchura, si no me equivoco. Es igual. Abrimos comillas. Y ponemos acá un valor. Vamos a poner 100px. Que significa pixeles. Damos en play. Y la imagen se hizo pequeña. Y así podemos ir personalizando nuestro sitio web. Ahora damos en los tres puntitos. Y cuando ya hayamos terminado todo el proceso. Damos clic en save. Que es guardar. Cerramos nuestro editor HTML. Y regresamos a Winrar. Damos un nivel arriba. Busca otra vez. Download. Descarga. Y ya está editado. Vamos a seleccionar el cuadrito. Y ahora lo vamos a comprimir nuevamente. Porque se necesita subir de esa forma. Le vamos a dar en el más. Y aquí vamos a cambiar algo bien importante. Si no, no nos va a funcionar nada. En .zip. Le damos a aceptar. Y ahí está. Este es el archivo que vamos a subir. Para poder convertirlo en nuestra aplicación. Para no confundirnos. Ahora vamos a borrar la carpeta. Y solo tiene que quedar el de. El que tiene el icono de los libritos. Ahora me voy rápidamente. A mi navegador. Y vamos a escribir. Viewer Phone Gaps. Entramos en la primera página. Y aquí es bien fácil. Donde dice. Iniciar sesión. Sí. Damos clic. Y podemos iniciar. Yo inicié con mi Facebook. O con una cuenta de Google. También se puede. Yo tenía mi Facebook. Enlazado. Y aquí tenemos dos opciones. Open Source y Private. Vamos a Private. Y en la parte de abajo dice. Subir un archivo. Zip. Acá damos clic. Vamos en archivos. Sabemos que lo tenemos en descargas. Ahí está. Seleccionamos. Esperamos que suba. Luego le damos en esta opción. Aquí podemos poner el nombre de mi aplicación. Damos en esta opción. Ok. Ya está el proceso. Y le damos en instalar. Luego se está descargando el archivo. Le damos a abrir. Si nunca han instalado aplicaciones de Chrome. Ahí le va a pedir un permiso. Y le dan que sí. Instalar de fuentes desconocidas. Luego le damos en instalar. Luego instalar de todas formas. Y no enviar errores. Y nos aparece en todos esos mensajes. Ya que no somos desarrolladores. Que estamos registrados en la base de datos de Android. Por eso aparece que no es una aplicación confiable. Pero sabemos que nosotros la hemos desarrollado. Ahora. Ahí está mi primera app. Le damos clic. Aceptar. Y aquí sí pasó un error. La imagen no la cargó. Y es que no reconoce hipervínculos externos. Porque la copiamos de internet. Lo que tenemos que hacer en este caso es. Descargar la imagen. Y crear una carpetita. O meterla en la misma carpeta que comprimimos. Para que luego se cargue acá. Ese fue el problema. Pero el procedimiento para poner imágenes. Lo haremos entonces en otra clase. Con que lleve el texto ya es suficiente. Si a la primera nos equivocamos. Tenemos que hacer todo desde el principio. No hagamos. No dejemos procesos intermedios. Porque nos va a dar error. Y se nos van a acumular los errores. Sino que tenemos que ir a hacer todo desde el principio. Para que nos salga efectivamente bien. Le damos acá en la llave. Esta página web solo me permite subir una aplicación. Entonces lo que tengo que hacer es darle en borrar. Y ya con eso yo voy a poder subir otra aplicación. Otra cosa que tenemos que hacer es. Si queremos volver a instalar una aplicación. Porque la primera no salió mal. Es darle acá a desinstalar. Para que nos permite instalar otra aplicación. Y eso ha sido todo chicos. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que me hagan acerca del tema. Pase un lindo día.